Tu mirada que decía mil cosas acabando de llegar Con un juego de sonrisas que tienen que ir más allá Son tus labios que me tientan y no puedo aguantar más Pues una vez que esto empiece sabes que ya no hay vuelta atrás Nada será igual, tú sabes, sabes, de qué haces Entras en mi ser, mirando hasta más loco de Tú tienes, tú tienes, solo tú Encanto natural del que sabes noticiar Intrigas indirectas que comienzan a flotar Tú te me acercas y comienzo de nuevo a palpitar Es tu olor que me captura y no me deja escapar No es normal, no me puedo hipnotizar Tú sabes, sabes, de qué haces Entras en mi ser, mirando hasta más loco de Tú tienes, tú tienes, tu olor Encanto...